Estos valdecenas de organizaciones sociales y comunitarias han dado un respaldo al ingeniero Rafael Salazar y su familia ante una denuncia alegadamente infundada por una comunicadora. Carlos Valdés tiene más detalles. La alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 2 de esta provincia fija su posición ante este tema. Ratificamos que la familia Salazar ha estado comprometida en la sociedad de San Cristóbal a través de los diferentes estamentos. Llámese deporte, llámese cultura, llámese iglesia y religión. Y en la parte política, quien nos concierne que el ingeniero Rafael Salazar es nuestro presidente provincial, la cual nosotros condenamos de manera enérgica y le damos un espaldarazo de manera irretrita e incondicional a la familia Salazar. En tanto, que el secretario general del PRM en el municipio de Ayahuate también dio su espaldarazo a la familia Salazar. Estamos dándole un respaldo moral a la familia Salazar en visto de que ha habido una periodista que se ha equivocado en nombre de hablar en contra de esa familia tan honorable y por eso hoy el Partido Revolucionario Moderno de la circunscripción estamos dándole un apoyo absoluto. Los dirigentes en esta demarcación expresaron estar de acuerdo en que esta comunicadora sea declarada democrata en esta provincia de San Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.